La música se escucha mejor por Alta Voz Digital Alta Voz Digital Yo tengo un dolor que hace daño, mucho daño Y tú, como si nada ni te acuerdas de mí Tengo muchas ganas de llorar Y tú, como si nada ni te acuerdas de mí Te llevaste lo que yo quería Me dejaste cuando yo sufría Y eso no, no tiene perdón Te llevaste parte de mi corazón Destrozaste parte a parte mi ilusión Y eso no, no tiene perdón Yo tengo un dolor que hace daño, mucho daño Y tú, como si nada ni te acuerdas de mí Alta Voz Digital Tengo muchas ganas de llorar Y tú, como si nada ni te acuerdas de mí Te llevaste lo que yo quería Me dejaste lo que yo quería Me dejaste cuando yo sufría Y eso no, no tiene perdón Te llevaste parte de mi corazón Destrozaste parte a parte mi ilusión Y eso no, no tiene perdón ¡Achavos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Qué pasó Ernesto? ¡Ánimo! Ahí quedó, ahí quedó Para todos ustedes La música se escucha mejor por Altavoz Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!